Te voy a compartir en este video mi secreto, es decir, mi fórmula para vender sin vender. Si tal y como me escuchas, vender sin vender. Hola, mi nombre es Álvaro Mendoza y soy el director de Mercadeoglobal.com. Creo que somos conscientes de que la venta, cuando uno está tratando de venderle a alguien, ahuyenta, ahuyenta a tus clientes. Espero que lo sabías porque a todos nos encanta comprar, pero nos aterra que nos estén vendiendo, sobre todo si nos están tratando de presionar una venta que no queremos. Así que, si la venta ahuyenta, quizás creas que es una contradicción y quizás lo sea, pero pues es una realidad en el marketing de hoy día, del siglo XXI. De hecho, debemos aceptar que se trata de una especie del pasado, del siglo pasado, que se niega a desaparecer y que no se quiere extinguir. Me refiero específicamente a ese tipo de marketing de presión, en el que el consumidor es sometido a un bombardeo y a una presión para cómpreme, 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 cómpreme. Ese es un gran error. Ese no es el marketing de este siglo. A la hora de generar contenido para comunicarte con tus clientes, las empresas y emprendedores suelen cometer dos errores. El primero, hablar solamente del producto, de las características del producto o de las hazañas de la empresa o del dueño, de la cantidad de dinero que tiene en su cuenta bancaria, de la cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales. Y el segundo error es tratar de enfocarse solamente en la venta y entonces repetir una y otra vez, como un disco rayado, una oferta que en últimas no le está interesando a tu cliente. No importa cuál de las dos opciones sea, si estás cometiendo el primer error de solamente hablar de ti y de tu producto o el segundo de solamente enfocarte en la venta, como si fueras un disco rayado, el resultado es lo mismo. El prospecto o el cliente salen corriendo, salen ahuyentados por esa persecución sin misericordia que lo tienes. Reitero, esto de las ventas bajo presión es un sistema, un esquema completamente caduco. Eso no debería existir hoy en pleno siglo XXI. Es algo propio de un mercado que ya no existe, que quizás en un pasado fue el adecuado para unos clientes, sin embargo esos clientes ya no existen, porque no lo olvides, el panorama de las ventas, del marketing, de los negocios, de internet, cambió radicalmente precisamente a partir de que el internet hace parte de nuestra vida diaria. Y eso no sucedió ayer, ni tampoco la semana pasada, ni el año pasado, fue a mediados de los siglos, perdón, hace más de 20 años, a mediados de la década de los 90. Sin embargo, hay mucha gente que sigue anclada ahí, hace 20 años, y eso es triste, pero eso sucede, y luego salen con el consabido, ay, es que vender por internet es muy difícil, o se escudan en que es que hay mucha competencia, y algunas otras de mentiras o justificaciones que sencillamente no son ciertas. Se trata nada más de excusas fáciles, echarle la culpa a otros, tratar de justificar sus propios fallos. Lo he mencionado otras veces, pero obviamente vale la pena recalcarlo, El principal cambio que internet trajo consigo fue el empoderamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor dejó de ser un consumidor pasivo y se convirtió en un protagonista de la experiencia. Además, porque el objetivo de hacer negocios, bien sea dentro o fuera de internet, ya no es vender, sino realizar un intercambio de beneficios. ¿Qué sucede? Que entonces la venta es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De tus acciones de marketing, de tus decisiones, de la experiencia que estás en capacidad de brindarle al mercado, y sobre todo, si puedes responder a la pregunta clave del mercado. ¿Cuál es la pregunta clave del marketing? Repiten aquella que tiene el consumidor en su mente. ¿Qué hay aquí para mí? Eso es lo que ellos están preguntando. Cuando tú les estás ofreciendo algo, independientemente de que sea un producto, un servicio, un tangible, un intangible, su pregunta es ¿qué hay aquí para mí? Por eso, no puedes pensar en vender sin antes haber aportado algo, sin antes haber nutrido a ese cliente potencial. Y nutrir consiste básicamente en aportarle valor de tantas formas como sea posible. En particular, a mí la que más me gusta, la que mejores resultados me ofrece, es dar contenido, contenido de alto valor. Una buena estrategia de marketing de contenidos te ofrece muchos, pero muchos beneficios. Te vas a dar a conocer, te vas a posicionar como experto en tu materia, vas a mostrar qué es lo que haces, por qué lo haces, y vas a cumplir con el objetivo de nutrir, de entretener y de educar al mercado. Una de las realidades que muchos emprendedores y dueños de negocios desconocen, o peor aún, pasan por alto, es aquella de que las personas no entran a internet a comprar. Es más, la gran mayoría de las veces el motivo es escapar de la caótica realidad, lograr darse un respiro en medio de ese día tan agobiante y estresante, encontrar algo que las arranque una sonrisa y les dé una luz de esperanza. Solamente analiza tu comportamiento. ¿Tú entras a internet siempre a comprar? No, tú estás buscando algo diferente. A veces, sin querer queriendo, como diría el chavo del ocho, se encuentran con algo que les llama la atención, una persona, o un producto, o un servicio, y en ese momento es que se dan en la tarea de investigar. O sea, entran a tu página web, miran tus redes sociales, leen los testimonios de tus clientes, de tus alumnos, y se informan acerca de qué es lo que tú estás ofreciendo. Si lo que ven les convence, quizás se suscriban a tu boletín electrónico, descarguen algún tipo de recurso gratuito, o se anoten algún libro, reporte, audio, podcast, algo que tú estés ofreciendo. Nada de esto, sin embargo, significa que te vayan a comprar, por lo menos no todavía. Y eso es precisamente lo que los emprendedores y dueños de negocios no entienden. En el pasado, en el siglo pasado, hacer negocios consistía básicamente en llevar a cabo una transacción. Ofrezca un producto, le interesa a alguien, lo compra o lo descarta. Punto final, fin de la historia, no había nada más que decir. Hoy, sin embargo, es absolutamente distinto el panorama. Entre ese interés inicial y la venta, hay un proceso que a veces puede ser largo. Depende en qué etapa del proceso de compra se encuentra esta persona, si está fría, se demorará, si está tibia o caliente, comprará un poco más pronto, pero lo sabemos, la mayoría está fría, y además no te conoce, no sabe quién eres, no sabe qué haces, no tiene motivos para confiar en ti y te la va a poner difícil. Es entonces cuando tienes que recurrir a estrategias de persuasión, estrategias de nutrición, estrategias que te permitan aportarle valor a esa persona para establecer una relación a largo plazo basada en confianza y credibilidad. Por supuesto, en esta labor de nada sirve hablar de ti, ni de tu producto, ni de sus características, ni de tu currículum, de tus hazañas, de tus logros, de tus títulos y de cuántos fans tienes en las redes sociales. Eso, amigo mío, a nadie le interesa, a nadie le interesa. Y por favor discúlpame, si eres uno de los que creen que sí, solo puedo decirte que estás absolutamente equivocado y que esa estrategia no te va a llevar a donde tú quieres, o por lo menos no con la velocidad que quisieras, ni te dará los resultados que estás esperando. En pocas palabras, por ese camino no venderás. No venderás. Recuerda, antes de pensar en vender, tienes que aportar valor. Tienes que aportar valor de forma gratuita. Debes generar confianza en tu audiencia. Si eres un experto, si posees conocimiento por encima del promedio o en algún tipo específico de conocimiento, transmítelo. Comparte ese conocimiento. Escribe una entrada en tu blog o graba un video y súbilo a YouTube o haz un podcast en alguna de las tantas plataformas diferentes. Haz una serie de seminarios digitales. Haz una masterclass. Y así podrás darte a conocer y mostrar tu autoridad. Te vas a poder posicionar y puedes convertirte en la mejor opción del mercado. Es probable que no todas las personas que reciben ese conocimiento de valor te compren. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que tarde o temprano lo harán. Lo harán cuando estén listos. Cuando estén convencidos de que tú eres la elección correcta. Cuando se hayan derribado todas las objeciones. Lo harán cuando hayas respondido satisfactoriamente a esa pregunta que te decía al comienzo. La pregunta fundamental que está en la mente de tu prospecto. ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué hay aquí para mí? Así que educar a tu audiencia a tu comunidad ofrece beneficios en dos vías. ¿A qué me refiero? Es algo que conocemos como gana-gana. Gana la persona que recibe tu conocimiento porque eso le puede servir para solucionar su problema para poner en marcha su negocio para llevarlo al nivel superior. Ganas tú porque no solo ganas y calientas al prospecto sino que también lo fidelices. Sí, aún antes de que te hayan comprado lo estás fidelizando. Miras, pero ¿cómo así, Álvaro? Porque si eso que le transmitiste en realidad le sirve quedará eternamente agradecida. como consecuente sea de esta gratitud te va a comprar y en la medida que lo sigas nutriendo lo sigas entreteniendo y educando te va a referir con familiares, con amigos, con colegas, con compañeros de trabajo. Así tendrás otros muy buenos potenciales clientes. La venta ahuyenta. La venta aleja a tu prospecto. Ahora ya lo sabes. Hoy lo que se impone es brindar conocimiento, aportar valor antes de hacer alguna oferta. Como mencioné es un gana-gana. Un intercambio de beneficios muy poderoso que si lo llevas bien traerá como consecuencia la venta. Compartir lo que eres y lo que sabes no solo te convierte en experto sino que también en un agente de transformación. Bueno, espero haberte dejado inquietudes, dejado dudas respondido a otras y espero verte en un futuro video. Estuvo contigo Álvaro Mendoza, director de MercadeoGlobal.com y te invito a que visites nuestro sitio web en MercadeoGlobal.com en donde estamos publicando contenido de muy, muy alta calidad con una frecuencia bastante, bastante alta en forma de videos, de artículos, de audios, en el podcast. Te vamos a estar invitando a webinars así y allá también vas a poder descargar gratuitamente algunos de nuestros libros. Así que ya sabes, ve a MercadeoGlobal.com y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.